El 23 veíamos el gol de Díaz Cárdenas a fase de Acosta y por esto bueno, aparentemente había carna y había buen fútbol pero bueno, vino la debacle, al 53 después un rechace y a la defensa del equipo aquí viene este disparo de Yeti que se incrusta, le trae las muñes con bien decir la transmisión y se incrusta en el cual es que va a 60 bueno, este gol es del tomático impresionante la forma como le pega al balón este tabler se incrusta en la fila, le trae el tablero de prensa y mira, no es que no hago, pero ni pintada y mira, esta es la carrera del arquero de Rechio así que bueno, 3 por 1, por favor y es